Bueno, dejamos un poco el tema de los decomisos. Le comento que el alcalde dio banderazo oficial al programa Chambiando desde tu hogar, un proyecto impulsado por la Dirección de Desarrollo Económico que dirige Manuel Hopkins con apoyo del gobierno federal. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la escuela primaria después de que se hizo el arranque oficial de este programa que ya hemos platicado acerca de él. Estuvo también Fernanda Siqueiros, directiva de la empresa de AIDE y consultores también como Lamberto Sandoval, supervisor escolar de la zona número 2 y otras personalidades del servicio público local. El coordinador también de este programa, Manuel Hopkins, dijo que consisten en tres etapas. La primera es un taller de orientación del plan de negocios. La segunda etapa es una capacitación intensiva y el tercer paso habrá de bajarse los recursos pertinentes y presentar los proyectos que serán aceptados. Bueno, que se pretende sean aceptados. Es un proyecto a nivel federal, no únicamente participan hogares, participan todos los municipios del país y se escogen los que sean más viables para poder apoyarlos con dinero en efectivo. Es un préstamo, es un crédito para poder emprender un nuevo negocio. Está dirigido principalmente, no exclusivamente, pero sí principal a las jefas madres de familia.